Yo lamento mucho la situación nacional que se viene presentando a raíz de estas protestas que ya están saliendo de ser protestas normales como lo que el derecho constitucional podría contemplar. Se está saliendo ya a querer convertirse en una situación de convulsión social. En primer lugar, quiero enviar mis condolencias a las familias de los fallecidos en la zona de Apurímac y de Arequipa. A los familiares, mis sentidas condolencias. Pero también quiero llamar a toda la población a la calma. Creo que una sociedad como el Perú no se merece esta situación. Si bien es cierto que luego del golpe de Estado fallido del miércoles pasado y conforme la constitución indica la vicepresidencia y en este caso una mujer asuma la presidencia del Perú, creo que la sociedad peruana tiene que entender que si es una mujer que está asumiendo la presidencia del Perú, no podemos tener esta reacción, yo diría, de índole machista. A los que estuviesen detrás de esta situación, los llamo a que llamen a las bases, a las bases sociales, a la calma. Porque esta violencia, estas muertes, no se merece la sociedad peruana. Esta situación de caos no nos merecemos los peruanos. Creo que los peruanos estamos saliendo de esta pandemia y no nos merecemos esta crisis sin fundamento. Porque acá no hay ninguna persona que estuviese usurpando algo. Acá hay una presidenta que constitucionalmente ha asumido la presidencia de la República. Entonces le pregunto a los que están allí en las calles, ¿qué está pasando, hermanas y hermanos? ¿Por qué esta reacción tan dura y tan terrible? No para Dina Boluarte, sino para la población peruana. Ahora mismo vengo del hospital Loaiza, del hospital del Niño de San Borja. Han atacado a ambulancias que vienen trayendo pacientes del interior del país. ¿Por qué tanta insanía puede haber en la población de atacar ambulancias? Yo llamo, por favor, a la reflexión a las hermanas y hermanos que están tomando estas medidas de fuerza. Creo que no se debe tomar de la forma como están tomando carreteras, quemando vehículos. Quemando comisarías, tomando aeropuertos. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿A quién beneficia esta situación de crisis? No beneficia al pueblo peruano, pero sí nos perjudica a todos. Me acabo de enterar que en el norte acaban de afectar el lugar donde se suministra el agua potable a la población. ¿Cuántos millones de peruanos allá en el norte van a estar sin agua? No es justo. Y las personas que estén detrás de toda esta situación, ya la fiscalía debería estar tomando acciones para poder identificar a estas personas. Porque no podemos atentar contra la vida, la tranquilidad, la salud de las personas. Hoy nos hemos convocado acá en el COEN para poder instalar el Gabinete de Gestión de Crisis. Este Gabinete está conformado por el Premier y varios ministros. El ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social y el jefe del Comando Conjunto. Asimismo, este Gabinete de Gestión de Crisis ha acordado convocar hoy en horas de la tarde al Comando Conjunto y Estado Mayor a Palacio de Gobierno. También hemos acordado que se evaluará la instalación de Estado de Emergencia a nivel nacional. Yo espero que no podamos llegar a estos extremos. Llamo a la calma, a la paz, a que podamos vivir como hermanos y abrazarnos a los hermanos que ahorita están en las calles. ¿Cuál es el petitorio de su reclamo? ¿Es un reclamo político? ¿Es un reclamo social? Si yo no sé qué cosas están reclamando, ¿cómo vamos a entendernos si estamos rompiendo la línea del diálogo con la violencia? Pues hagamos mesas de trabajo. Ya ahorita el ministro de Defensa ha estado en Arequipa. Ya se instaló la mesa de diálogo. Está viajando al Cusco para luego estar en Apurímac. Hermanas, hermanos. No podemos dejarnos llevar por aquellas personas que puedan estar incitando. ¿A qué? ¿A quién beneficia esto? ¿Quién está detrás de esto? Pues yo creo que tenemos que deponer la violencia y poner la calma, la paz, la tranquilidad para podernos entender como seres humanos. Muchas gracias. Presidenta, ¿se va a coordinar con la fiscalía? Quizás usted señalaba que ya debe identificar a estas personas. Porque estamos hablando ya de actos, incidentes delictivos. Incluso en Arequipa hace unos instantes han ingresado a las entidades bancarias. Han causado destrozos. Sería ayer en Lima, incluso en medios de comunicación. ¿Qué se va a hacer frente a estas acciones, Presidenta? Sí. Hoy en la noche tenemos ya la reunión con el Consejo de Estado. Donde van a estar reunidas, una de ellas es la fiscal de la Nación, estará la Presidenta del Poder Judicial y todos los integrantes del Consejo de Estado. Inmediatamente termina esa reunión, estaremos comunicando a la población peruana los acuerdos también que hayamos tomado con el Consejo de Estado. Presidenta, al respecto también a lo que han señalado países como México, Colombia, Argentina y Bolivia, que no la reconocen, o usted como Presidenta, ¿cómo responde a eso? Miren, el Perú siempre ha sido un país de llevarse bien con nuestros hermanos, países de la región y México. Creo que a estos países que usted acaba de mencionar, la información, la comunicación está saliendo distorsionada o errónea, porque acá en el Perú no ha habido un golpe de Estado en el que se ha podido retirar a un presidente porque alguien le ha dicho de que ya no eres presidente, pero que acá están las Fuerzas Armadas y te estamos sacando del cargo. Lo que ha sucedido, y toda la población peruana lo sabe y seguramente algunos hermanos países no saben, es que el mismo expresidente Pedro Castillo, él fue quien ha dado el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso de la República e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. ¿Por qué lo hizo? Solo él tiene la respuesta. ¿Quiénes lo han incitado a tal acto? Solo esas personas tienen la respuesta. En consecuencia, la Canciller ya tiene la indicación para más tarde yo personalmente comunicarme vía telefónica con el presidente de México, con el presidente de Colombia, con el presidente de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles me ha llamado para felicitar la asunción al cargo como presidenta de la República. No entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero igual me volveré a comunicar con él, me comunicaré con el presidente de Bolivia, también con el presidente de Brasil. Sin embargo, desde Perú, las relaciones diplomáticas siguen siendo las mismas con estos hermanos países. ¿Cuál sería el mensaje a aquellos dirigentes, a la población, sobre todo en estos momentos que lo están viendo en estos instantes? ¿Cuál sería el mensaje hacia ellos? Decirles a la población peruana, a las mujeres, a los jóvenes, permítame, vengo del hospital OAISA, ahí hay un joven de 22 años que está en su situación delicada. ¿Cómo es posible que podamos llegar a tal situación? Y a otro joven que ya le dieron de alta en buena hora. Calmémonos, veamos que esto no nos lleva a nada productivo. Estamos generando para afuera una incertidumbre, no solamente económica, política, sino también social. Entonces, yo quiero saber, ¿a quién le beneficia toda esta crisis que se está generando en el país? Yo creo que también aquellas personas que pudiesen estar incitando a estas acciones delictivas, dolosas, reflexionen, primero está el país, primero está la calma, primero está la paz. Acá nosotros queremos resolver los temas que no se han venido resolviendo. Queremos resolver la crisis económica, el tema de la uria, el tema de la agricultura. Ahora, ahorita ya está terminando el año escolar. Vamos a pretender empezar el próximo año escolar en las condiciones de infraestructura, como están los cientos y miles de colegios a nivel nacional. Queremos empezar desde ya ahorita a solucionar esos temas y que en marzo, cuando nuestros niños vuelvan a las aulas, vuelvan a las clases, donde estén sus salones bien limpias, con carpetas, con internet. Ya me he reunido con varias personas en estos días y estamos conversando para darles internet a todos nuestros centros educativos a nivel nacional. A las hermanas, hermanos que están en las calles, confíen en una mujer. No nos dejemos llevar por ese pensamiento machista. Creo que las mujeres, que las mujeres, que hemos sabido salir de la pandemia, no solamente de esta, sino de las anteriores, pero las mujeres hemos puesto el corazón y el hombro para salir de la incertidumbre. Es ahora, hermanas mujeres, que podamos trabajar juntas con una presidenta mujer. Muchas gracias.